El director del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor, ProConsumidor, reveló este pasado lunes que la República Dominicana ocupa el segundo lugar en Centroamérica y el Caribe con la canasta familiar a más bajos precios. Eso dice él. Los productos fundamentales de la canasta básica, que son 26 en la zona, por parte del Instituto Nacional, se mantuvieron estabilizadas. La fundación hace la risa, frenó y muchos de esos productos han reducido su precio. Más de 2 millones, que es una suma superior, 4 veces, a todo lo que se ha incautado y se ha tentado adicción de nada para sacarlo del mercado que todos los años el ProConsumidor de su creación hace hoy 14 años.